Y aunque me vaya por mucho tiempo, tú a mí me entiendes Y si regreso es que sé muy bien que tú a mí me quieres Baby, me pones el mundo al revés Con eso que me dejas ver Soñando con verte otra vez Baby, me pones el mundo al revés Con eso que me dejas ver Soñando con verte otra vez Baby, no sé por qué quiero cambiar tu rutina Llevarte para club, bailarte en una esquina Mi suplemento, tú, tú eres mi vitamina Me gusta tu actitud y hasta cómo camina Y es que me descontrola Con sus labios matando las horas Si me voy no sé ahora Porque regreso y el trato es de diosa Y aunque me vaya por mucho tiempo, tú a mí me entiendes Y si regreso es que sé muy bien que tú a mí me quieres Baby, me pones el mundo al revés Con eso que me dejas ver Soñando con verte otra vez Mi bebé, bebé, me pones el mundo al revés Con eso que me dejas ver Soñando con verte otra vez Mi bebé, me pones el mundo al revés Y yo te pongo el mundo al revés Y yo te pongo empeño Me pones el mundo al revés Con eso que me dejas ver Soñando con verte otra vez Mi bebé, me pones el mundo al revés Mi bebé, me pones el mundo al revés Tropical Minds, baby Otro universo Y el exclusive L-A-L-O Saks up Vomitando flow Otro universo, bebé Se dañando con verte otra vez L-A-L-O